Te mostramos al inicio, en redes sociales se dio a conocer un video que grabó una joven de 23 años agredida en Polanco. Esto ocurrió a las seis y media de la tarde en la esquina de las calles de Muset y Homero. La chica iba a cruzar la calle, el sujeto le avienta el coche, ella le reclama y así le responde. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué dices, gato? ¿Eh? ¿Qué pedo? Así agredió este hombre, se echa en reversa, se baja y golpea a la joven. Ahí está el tipo en este automóvil rojo, es un video que se acaba de dar a conocer hace algunos momentos. Ese es el tipo, porque no hay manera en que parte de la sociedad entienda la seriedad del mensaje, la seriedad de las demandas para que pare la violencia contra la mujer. Ahí está este señor que se echa en reversa, se baja y se va contra la joven de quien no sabemos nada, pero bueno, se compartió este video en redes sociales. Ahí lo vemos de nuevo y si lo identifica y si la autoridad quiere y lo identifica, pues ojalá que sea sancionado. ¡Espera, hija de tu puta madre! ¿Qué pedo? ¿Aquí dices, gato? ¿Eh? ¿Tenderá? ¿Qué pedo? ¡Espera, hija de tu puta madre! ¿Qué pedo? ¿Aquí dices, gato? ¿Eh? ¿Tenderá? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Gracias.